Música Esta es una sucursal modelo en Córdoba, la primer sucursal modelo en Córdoba que abrimos de Volkswagen en la avenida Rafael Núñez al 4460, realmente estamos muy contentos, la inauguramos hace muy poquito los clientes la están viniendo a visitar, la están conociendo, realmente quedan encantados del diseño que tiene Bueno, el sector sigue deprimido, en realidad las ventas están un 50% abajo de lo que estaban el año pasado mes a mes vemos que hay una caída, pero creo que encontramos un piso de ventas y a partir de ahora tendría que de a poquito empezar a resurgir más cuando vemos que hay una muy buena cosecha de soja, cuando el campo empiece a volcar todo ese dinero a la sociedad, bueno, nosotros seguramente vamos a estar vendiendo más unidades y especialmente a Maroc Hay muy buenas herramientas de financiación y de precios Hoy Autohausos los tiene, está bien, y a su vez tiene una financiación realmente excelente con la financiera de Volkswagen, con tasas muy competitivas, tasa 3.9, tasa 4.9, tasa fija con un monto de financiación de 350.000 pesos, 500.000 pesos, hasta el 70% del valor ya hay un mix bastante importante Después estamos trabajando con Bancor, también tiene una financiación en dólares para aquellos que puedan pagar semestralmente, también especialmente para el agro y después, bueno, tasa en pesos al 20%, también a 9 meses, lo pagan recién en los 9 meses 36 meses a tasa cero, un monto a financiar de 350.000 pesos Tasa cero, realmente es increíble Si hoy no hay un producto igual, o sea, con 36 meses a tasa cero no hay un producto igual entonces hay que aprovecharlo Siempre los esperamos a los clientes, o nos llaman por teléfono, nos vienen a visitar Nosotros también los vamos a visitar a ellos, por eso es importante que llamen al teléfono que está en pantalla Si es necesario los vamos a visitar a su lugar de trabajo o a su casa Hoy hay una excelente oportunidad, esta tarde, este sábado, en el patio Olmos, en Córdoba para aquellos que se quieran dar una vueltita, hay una excelente novedad Es así, a partir de, bueno, a la tarde, a las 13 horas, de 13 a 21 horas vamos a estar en la esplanada del patio Olmos es el lanzamiento de la SUV de Volkswagen, la T-Cross el lanzamiento más importante del año, yo creo que no solo de Volkswagen el lanzamiento más importante del año en el sector automotriz y bueno, los esperamos a todos de 13 a 21, que vengan a conocerla vamos a tener personal de ventas, para que los puedan asesorar y les puedan mostrar el producto, que realmente es excelente especialmente, no solo en el diseño, sino en seguridad Marcelo, estaremos allí en un rato nomás, cuando finalice ahora nuestro programa Muchas gracias por recibirnos Bueno, un gusto, siempre un gusto tenerte presente, Iván Gracias